En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hicimos pasas que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bomba, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bomba, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Yeah, yeah, yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites how shit Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Baby, baby, honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby Mi novio tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penhau y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Yo soy el que la despisto Le compré unos panty, tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el placao pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles de este culo Corte apagado caro y yo facturo Panticitos mosquinos y pa' lo oscuro Ella prendo el paleto y yo circulo Dale, ponte la bota y que la anota No termine, vamos a sota, está en el gota Que tengo que sudar la gota, gota Y en Colombia tú medita, vamos a sota Un chin, todos quieren un chin Que la nena de Medellín, los bebés me venen Dicen que chingó a Karol G Un chin, todos quieren un chin Y la nena de Medellín, porque el booty que tenemos brinca como trampolín Le compré unos panty, nos vino pa' que modele Y un perfume, ay, qué rico huele Ese culito es mío Y hacerse rabo esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Yo compro un juguete pa' que cuando el nuestro me piense Y también Me compro unos panty, moquinos pa' que mujeres Y un perfume, ay, qué rico huele Tú eres el culito mío y yo tengo los papeles Encerrados en el pH y en el colar Ya tú sabes cómo va Le encerré mi pH, le compré una CH Ella nunca pillea porque yo soy un gache La dejé mojadita, vuelta a flow triple H Te canto el perdón y tengo otra besura Con ese culo voy a la segura Te juro, baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki-niki Perreaste desde los tiempos de wiki-wiki Nos acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Loca con el niki-niki Perreaste desde los tiempos de wiki-wiki Nos acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Y todo ese rao le decimos y prendemos Le gusta el reggaeton y a mí su perfume bomb Quiero que me model y me grabé con el phone Moviendo ese culo, baby, tienes el don Pa' pedir permiso, mejor pido perdón Me tiene ambiciado, wow, wow Encerrado en el penjado, wow, wow Con la vista del poblado, wow En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compré unos panty musquinos pa' que modele Y un perfume bomb, ay, qué rico duele Ese culito es mío y ahí yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el colap Encerrado en un pH en el colap Me compro unos panty musquinos pa' que modele Y un perfume bomb, ay, qué rico duele Te daré el culito mío y yo tengo los papeles Encerados en el pecho y en la cola Yeah Crisín, Carol G, to' estoy en frío Nathani Shander, she's a baby man Niki, 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 I'm young Nathani Shander, los bros This is the remix Alex, the big pieces Remix Line to time Puerto Rico y Colombia X, the big pieces Ca' rompiendo Ruyendo el bajo Yeah